Durante el Consejo Olímpico de Asia G.A. el 8 de julio, el comité organizador de la edición número 20 de los Juegos Asiáticos Aichi Nagoya 2026 presentó un informe completo sobre el progreso de los Juegos que se llevarán a cabo del 19 de septiembre al 4 de octubre del 2026. Pero la buena noticia de todo esto es que además de que se incorporaron 40 deportes, 61 disciplinas y van a haber 482 eventos, se anunció que el Courage será un deporte oficial en este evento olímpico de altísimo nivel. Y nosotros aquí en Carolina del Norte estamos doblemente felices, no solamente porque el Courage será sido reconocido, que ha sido una lucha que Julián Abreu nos ha dicho que han emprendido durante muchísimos años. Eso es una noticia buena, pero la otra es que hay atletas hispanos en Carolina del Norte que se están preparando para tener todas las condiciones necesarias y participar. Y aquí me estoy haciendo acompañar de Julián Abreu, quien es además de presidente de la Asociación de Dominicanos en Carolina del Norte, también es presidente de la USA Courage Federation, secretario de la Unión Panamericana de Courage. Y quien nos acompaña es su hija, Jessibel María Abreu Díaz, quien es atleta de Courage desde que tenía 10 años, ayer cumplió 22 años y a pesar de que ella tiene un marcapaso, ella se ha superado a sí misma y ha puesto en el campo, en la cancha, frente a un combatiente, frente a otro atleta, todo su amor por este deporte. Así que yo estoy aquí con dos grandes, pero ¿qué digo? Autoridades del Courage y autoridades también reflejo de lo que es la perseverancia hispana y cuán lejos podemos llegar. Y para mí es un gran placer darle la bienvenida a los dos. Gracias Jessibel y gracias Julián por estar aquí. Julián, cuéntanos qué representa para la comunidad latina que el Courage y ustedes estén preparándose para ir allí, a las Olimpiadas. Mira, primero, gracias por la oportunidad una vez más de darnos el espacio del periódico La Conexión y tu trabajo, como siempre que lo seguimos. Para nosotros como comunidad hispano-latina en Carolina del Norte, debo decirte primero, la Federación de Estados Unidos de Courage nació aquí en Carolina del Norte, nació en Rally, bajo nuestra dirección y el programa lo ideamos nosotros precisamente enfocado en la comunidad latina, porque nos interesa, lógicamente, dando espacio a otras comunidades, todas son bienvenidas, pero nos enfocamos más en la comunidad latina porque es un deporte que es nuevo, que va a abrir muchas puertas. Y nosotros como presidente de USA Courage y secretario de la Unión, pues nos enfocamos en que estas oportunidades lleguen a la comunidad latina porque tenemos el talento deportivo para nosotros de escollar en este deporte. Los deportes de combate, es un deporte de combate, el Courage, y los deportes de combate siempre en la comunidad hispana ha sido un fuerte en todos los deportes, boxeo, karate, judo, ahora Courage. ¿Y por qué no entonces abrir estas puertas y dar la oportunidad a nuestras comunidades que sean los primeros protagonistas en Estados Unidos de este deporte? Qué bueno que la comunidad latina esté creciendo también en este sentido porque el deporte une, une voluntades, el deporte hace que nos separemos de malos hábitos, el deporte hace que nos unamos más como comunidad y el deporte nos conecta con progreso. Pero Jessibel, cuéntanos, cuéntanos ahora tu historia, el hecho de ser hija de un precursor de Courage acá en el Estado y que sembró la semilla para que esta disciplina crezca, especialmente en la comunidad latina, en todo Estados Unidos. Cuéntanos cómo te sientes de ser parte de este equipo. Primero, gracias por esta oportunidad, como dijo mi papá. Desde niña me sentí muy orgullosa de que, mira, este es mi papá, fue el que me enseñó, que me puso a una clase. Él es el que me entrena aquí y me enseña y me lleva para todos los lados del mundo, dije, a practicar, a compartir todo eso. Y la gente me mire y dije, ¿cómo es que tu papá fue el que te enseñó? Dije, sí, mi papá es un sensei. Él fue el que él hace desde él, ya en Santo Domingo. Y cada vez yo le pregunto, papi, pero dime tu historia. ¿Cómo te gustó hacer Courage? ¿Cómo es que desde siempre está practicando? Mi mamá se enamoró de él, viéndolo hacer lo que él hace. Y yo siempre me gustó haciendo así. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Vienen mis hermanas y después mis hermanos. Y todos practicamos juntos. Yo me recuerdo que él me levantó y dije, vámonos a las seis de la noche a practicar. Y yo, ahí que yo conozco mucha gente. Mucho más el que está aquí ahora mismo. El que entró Casanova. Él también. Y desde niña, entonces yo conozco a toda esta gente desde niña. Son muchas relaciones de muchos años. Sí. Tú como joven. Y me encanta, tú sabes yo. Te encanta. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál era el mensaje que tú querías compartirle a otros jóvenes que están empezando en el camino del Courage? Y de cualquier otra disciplina en cuanto a esta magia que envuelve una disciplina como esta de combate. Primero, lo que quiero hacer, desde las niñas, muchos más, y mujeres, que cuando ustedes entran, a veces las mujeres entran y se sienten como débiles. Como que no saben perderse y todo eso. Cuando yo entré ahí, a mí me gustó mucho porque ahora yo me siento que yo puedo. Si algo me pasa, yo sé que yo tengo la fuerza, tengo todo lo que necesito, que las piernas mías están duras, que tengo, tú sabes, los brazos. Yo sé cómo defenderme si algo me pasa. Me gusta, me gusta. Eso más, eso más, lo que me gustó, que yo me hacen defender desde niña, tú sabes, muchos más las niñas y mujeres, tú sabes. Y nosotros compartimos con, yo sé que yo tenía que pelear con mi hermano. O sea, no era la más mujer y mujeres, era de todo, desde yo estaba peleando con mi hermano, que era mucho más grande. Mi papá me enseñó cómo es que yo puedo defenderme de un hombre grande, más duro. Tú sabes, todas las técnicas que tenía que usar. Pero por los niños, yo le digo a ellos que no es tan serio. Hay como mucho fun, pero también que lo cojan serio porque todo esto te queda por toda la vida. Toda la vida. Si lo hacen bien y te ponen en la mente que esto es lo que me gusta toda la vida. Tú puedes tener 30 años, 40, 50, todo el año. Mira, Julián. Mira, Julián. Yo sé que nadie quiere meterse con Julián. Eso es lo que yo sé, que nadie se va a meter con Julián. Luego, eso te deja también mucha disciplina. Y el hecho de sentir mucha confianza en ti mismo, ¿no? O sea, detrás de todo deporte hay esa preparación mental. Mental. De que tienes potencialidad. Y ese es el control. Exacto. Eso es el control. Si yo voy a pelear en la escuela. No, porque está cobrado. Porque yo soy más experiencia que esa persona. Todo eso me ayudó a plagiar toda mi emoción. Si yo estoy quillado o, tú sabes, enojado, todo. Yo, ahí, allá yo aprendí a controlarme. Ellos me enseñaron a todo eso también. Entonces, no era más practicando courage. Es también ayudándote en la mente. Cómo controlarte. Cómo hacer en un lugar si algo te pasa en la calle. Tú sabes, todo eso me ayudó. Y yo siempre estoy feliz ahora. Yo nunca me quito de que he enojado o nada. Yo siempre estoy feliz. Me encanta. Me encanta la verdad porque aquí ustedes ven una muestra de lo que un deporte y un deporte de combate siembra en nuestros jóvenes. Cuán puede crecer psicológicamente, físicamente, mentalmente, esa preparación. Con la necesidad de seguir en esa disciplina, practicándola para interrelacionarse de una mejor manera. Así que querían felicitaciones por esta semilla que has dejado en tu hija. Y que hoy está siendo ese reflejo de lo poderoso que puede ser desarrollar una disciplina como esta y formar la parte de nuestras, hacerla parte de nuestras vidas. Así que te voy a mandar a mi hijo pronto. Para que también aprenda a ser como Jessy Bell. Yo creo que llegó la hora de pedirle a Jaime Casanova, quien también es Sensei, que comparta con nosotros cómo, Jaime, te sientes de formar esta semilla, de también sembrar semillas acá y de qué representa para nuestra comunidad latina que el Courage esté ahora no solamente reconocido desde el plano olímpico, sino también desarrollándose en Carolina del Norte. Gracias. 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 Sí, mira, el curas tiene muchas cosas muy positivas. Una de ellas hoy día es que, por ejemplo, las chicas pueden tener una manera de defensa personal que les va a ayudar mucho en su vida diaria y que Dios no lo quiera. Cuando te van a enfrentar a un agresor, ya sea un asalto, una agresión sexual, van a poder defenderse. Pero también el curas tiene unos valores desde su fundación hace más de 3.500 años de honestidad, de seriedad, de compañerismo, de tesón. Son una serie de virtudes que nosotros enseñamos a los jóvenes a partir de los 6 años. Y por eso el curas se está expandiendo cada vez más en el mundo. Y ya formamos parte de los juegos asiáticos. Ya formamos parte también de los juegos europeos y de los juegos africanos. Hoy día estamos trabajando fuertemente también para lograr estar en los próximos juegos en 2027 y Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2026. ¡Qué alegría! Entonces, pues, tenemos una carrera, diríamos, contra el tiempo, trabajando para lograr esos objetivos, porque ya el curas está en el mundo, en los cinco continentes y en más de 130 países. El curas comenzó a finalizó en la soviética el 1 de septiembre de 1991. Pues a partir de ahí, el curas se expandió en el mundo y anteriormente no podía expandirse porque, a pesar de tener 3.500 años de soldado, porque a los rusos no les interesaba en modo alguno que el curas se expandiera o que ellos le interesaba expandir el sambo, que era el deporte que ellos habían creado después de la revolución bolchevírica. Bolchevique. Entonces, a partir de ahí, pues, el curas ha tenido una gran aceptación a nivel mundial. Qué interesante historia y a eso quizás debemos que más muchísimo, por mucho tiempo, no habíamos entendido que el curas existía como una disciplina que valía la pena ser reconocida desde el plano de vista, desde el plano olímpico. Me lo comentó Julián y por eso es que me da tanta alegría publicarlo porque hace escaso, yo creo que habría pasado menos de un año. Me dicen, Julián, estamos luchando para que sea reconocido desde el punto de vista olímpico, para que el comité olímpico lo reconozca. Y cuando ocurrió la noticia, la publicamos de inmediato. Una gran alegría porque eso representa una gran oportunidad para nuestra comunidad latina. Julián, ¿cómo te sientes después de haber emprendido una lucha tan consistente, haber logrado como líder de los grupos nacionales de curas este reconocimiento? Mira, yo creo que todavía nos falta mucho trabajo que seguir haciendo. En compañía, lógico, de Jaime Casanova, presidente de la Unión Panamericana, hemos desarrollado un plan de trabajo a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, lógicamente. Y estos son los frutos a largo plazo de lo que hemos venido haciendo por muchísimos años. Ahora estaremos yendo a República Dominicana, una vez más, a participar en el campeonato panamericano de curas de playa y curas de salón. Una vez más, cada año vamos. El año pasado logramos dos medallas de plata en estos panamericanos de curas, allá en República Dominicana. Y vamos a seguir trabajando. Hemos enviado cartas a los comités olímpicos de cada país. Hemos desarrollado eventos. Ahora próximamente tendremos aquí un entrenamiento para árbitro, para coach, para dirigente, que lo imparte la Unión Panamericana, con aval de la ICA. Y seguimos trabajando. Lo que sí hacemos, pues, como siempre, el pedido a la comunidad de que se integre, de los jóvenes, de que nos apoyen, de que participen, de que practiquen y se unan a nosotros en esta lucha, que es de todo, porque al final estamos aportando un granito de arena al buen desarrollo deportivo y comunitario de nuestra comunidad latino parlante. Las puertas están abiertas para todos. Para todo, absolutamente. Están abiertas para todos. Patrocinadores, lógico, que necesitamos, Colin, también, porque hemos estado trabajando, como decimos en el Algo Popular, a la mano pelada y sin recursos. Pero no vamos a desmayar hasta lograr nosotros estar en los Juegos Olímpicos, pues, cuando nos toque. La Unión Panamericana, que es la que nos soporta, la que nos da apoyo, el presidente Jaime y el cuerpo directivo y ejecutivo de la Unión Panamericana, no desmaya en los trabajos que vamos a seguir haciendo. Hemos ido incorporando país tras país en este proyecto, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Haití, República Dominicana. ¡Wow! Y en América se está expandiendo el curaz de una manera vertiginosa. Así es que el llamado está ahí. Ahora acabamos de incorporar a México también. Está dentro de la Unión y prontamente estaremos haciendo intercambio con estos países. Aquí en Estados Unidos también hemos ido desarrollando poco a poco el plan de trabajo, aunque un poco más difícil. Como sabemos, Estados Unidos es una plaza bien compleja, pero vamos a seguir nosotros trabajando y ahí tranquilito, poniendo el granito de arena donde nos corresponde. Y, lógicamente, con nuestros atletas, Yesibel, Jamaica, Juliana, Juan Manuel, allá en el dojo de USA Dojo, que le damos las gracias por siempre estar ahí presentes, los muchachos que practican. Pues vamos a seguir poquito a poco desarrollando el programa de curaz con Mira a los huevos lentes. ¡Qué bueno! En la caja de descripción de este video vas a conseguir el número telefónico a través del cual te puedes comunicar con quienes lideran este movimiento para que te puedas sumar, así como dices, Julián, a las filas de estos atletas que cada día va creciendo en América Latina y, ¿por qué no, aquí en Carolina del Norte? ¿Cómo nos preparamos entonces? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuántos atletas pueden ir? ¿Crees tú o que están empezando a prepararse para participar en los Juegos Asiáticos? Mira, por una cuestión de recursos, Toren, y eso es una realidad que no podemos negarla, por una cuestión de recursos siempre estamos muy limitados y esperamos por lo menos en esta ocasión llevarnos dos o tres atletas más un entrenador y un delegado, sería una comitiva, una delegación de cinco personas en total, pero esto es cuestión de puramente por, ¿cómo te digo? por deficiencias económicas que tenemos en la federación. Lógico que el equipo está preparado para llevar más, pero siempre la Unión Panamericana que es la que nos costea muchas veces los costos de estos pasajes, de esta estadía, también tiene otro compromiso con otros países y entendemos también la limitación que tiene la Unión Panamericana con estos recursos, pero trataremos de llevar uno, dos atletas, un entrenador y un delegado a los próximos Juegos Asiáticos. Muy bien, bueno, desde ahora les deseo la mayor de las suertes, por favor, la Conexión USA quiere estar muy pegadita a ustedes en todo este proceso, comuníquenos y nosotros estaremos con todo el placer cubriendo todos los eventos que tengan que ver con esto que va a ocurrir en el año 2026 y ya, desde ya, felicitamos y le mandamos las mejores energías a estos atletas y a las personas que lo van a acompañar y a ustedes, Julián y Jaime, por hacer posible este sueño y por hacer posible que más atletas se sumen, así que de nuestra parte va a quedar siempre la convocatoria para que se comuniquen con ustedes y esta comitiva vaya creciendo y sobre todo los patrocinadores. Se necesita que iniciativas como estas tan poderosas, que siembran bienestar, valores de solidaridad, de ayuda y cooperación, necesitan, necesitan de nuestra mano, amiga, de nuestra ayuda, así que por favor comuníquense con Julián Abreu y con la sociedad, con la asociación, para que más jóvenes tengan esta oportunidad. ¿Algo más que quieran agregar? No, de mi parte, muchas gracias, Cora, siempre al periódico y a tu persona por estar pendiente del desarrollo deportivo nuestro aquí en Carolina del Norte y como siempre, las puertas están abiertas de la Federación de Estados Unidos de Curaça, de la Unión Panamericana de Curaça, que aquí está su presidente, Jaime, gracias por estar ahí siempre dándonos apoyo y a Yesibel por siempre dar su esfuerzo, su sudor y su sacrificio. Bueno, decirte que algo que no se quiere hablar en el área de las artes marciales, es decir, que Curaça es la madre de todas las artes marciales. Se habla de que Judo, Jiu Jitsu y otros deportes nacieron por intermedio del Curaça, Curaça fue primero hace 3.500 años. Sí, yo estuve haciendo algunas reseñas después de que Julián me dijo que el Curaça iba creciendo en Latinoamérica y me di cuenta que hace 3.500 años nació el Curaça, así que sí, en efecto, es el primero y por consecuencia es la madre de todas las artes marciales. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.